Bueno, nos encontramos aquí en la avenida Sarmiento al 100, donde justamente en este lugar de venta de ropas para damas, caballeros, niños, lencería, ropa informal. Bueno, se está realizando un importante operativo desde la Policía Federal en el sentido de que se han registrado alguna suerte de denuncias que dan cuenta de la existencia y de la venta en este lugar de ropa de dudosa procedencia, lo llamado trucho, digamos, marcas truchas y demás. Y bueno, en tal sentido, bueno, y de acuerdo como usted puede observar en la imagen, bueno, en el interior se está realizando un importante trabajo de clasificación de las prendas de vestir en cuestión, bueno, trabajo por parte de la Policía Federal. No sé si podremos llegar a tener... ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? Gusto en saludarlo. Muy bien. ¿De qué se trata el operativo? Su nombre primero, por favor. Buen día. Yo soy el principal Adrián Lotoki de Policía Federal, correspondiente acá a la Delegación Río Gallegos. Lo que se está cumplimentando es una orden de allanamiento ordenada por el juzgado federal de acá de esta ciudad, a través de la fiscalía. Una causa que estábamos realizando una investigación previa, obviamente. Luego se dio conocimiento a la fiscalía y a través de juzgados se está cumplimentando el allanamiento. Por infracción a la ley de marca, la 22.362. Son llamadas marcas truchas. Marcas truchas, comúnmente llamadas marcas truchas. ¿Da positivo el allanamiento hasta acá? Sí, sí, da positivo. Hay una gran cantidad de prendas secuestradas para hacer un pantallazo alrededor, más de 500 prendas seguramente, diferentes marcas reconocidas. ¿Y qué hay con respecto al origen de estas prendas? ¿Cómo han sido adquiridas? Bueno, eso entendemos que es objeto de investigación también. Sí, obviamente objeto de investigación. Luego se va a determinar de dónde seguramente vendrán de Buenos Aires, seguramente de otras provincias. Y se la vende, obviamente que para vender este tipo de prendas tiene que tener la licencia correspondiente, que no la tiene. Así es que las prendas se incautan y el negocio queda cerrado. El negocio va a quedar clausurado y, bueno, se identificará fehacientemente a las personas propietarias o encargadas del lugar y luego si no tiene impedimento se la despachará.